Y llegó el momento de Apuesta Quiz, gracias a nuestra buena gente de DirecTV, tu entretenimiento está completo con DirecTV, enfocados en ofrecerte las mejores películas, series y una impresionante cobertura en deportes en vivo, aprovecha y suscríbete ahora a la Entertainment Combo de DirecTV, que por 52 dólares con vivo incluido, tiene conexión a dos televisores en tu casa, servicio HD VR para la mejor calidad de imagen o grabar tus programas favoritos, acceso a DirecTV Play para que lleves tu contenido contigo, todo esto por 52 pesitos con vivo incluido, con precio fijo y sin sorpresas en tu factura, más instalaciones, mira, más instalaciones en 48 horas rápido, garantizado. Tienes que llamar hoy mismo al 787-620-5220, 620-5220, DirecTV, enfocados en tu entretenimiento. Yo tengo por aquí a Jorge, al micrófono, buena noche, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Bien, ¿de dónde viene? ¿Qué pueblo? De Gurabo. De Gurabo, muy bien. ¿Y con quién anda hoy? Con Melisa. ¿Quién es Melisa? Mi pareja. Su pareja, muy bien. Melisa, ¿tiene el micrófono por ahí? ¿Cómo está toda la cosa? Todo bien, mucho gusto, Melisa. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes? Un año y dos meses por ahí. ¿Lo lleva contado? Eso está bien. ¿Lo ya ha contado? Un año y dos meses, dos días, 26 horas, 30 segundos, 31 segundos. Eso va bien, eso es bueno. Claro, claro. Bueno, Jorge y Melisa, lo bueno de esto es que antes de comenzar la apuesta quiz, yo le voy a regalar 200 dólares. Ya están ganando. Estoy. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta y ustedes van a apostar por cada pregunta 40 dólares. Si me la contestan correcta, yo le devuelvo los 40 para atrás. Si no me la contestan correcta, se las doy a Sandri para que se la lleve para allá para las piedras. ¿Está bien? Todo bien. Ok. Jorge, Melisa. Jorge, apuesta de 40. Vamos con la primera. Ok. Primera pregunta para nuestros amigos Jorge y Melisa. Actualmente, silencio total en el estudio. ¿Cuál es el programa que se transmite por Telemundo, animado por Marco Antonio Regil? A, Minuto para Ganar. B, Hexatlón. C, En Casa con Telemundo. Actualmente, ¿cuál es el programa que se transmite por Telemundo, animado por Marco Antonio Regil? Que es excelentísimo. Animador. B. B. Y eso es incorrecto. Marco Antonio es el que hace minutos para ganar. Toma, Sandri, llévatelo los 40 y llévatelo para allá para las piedras. Vaya. Ok. Melisa, apuesta tú porque Jorge perdió los primeros 40. Ok. Vamos con la otra. Dice aquí. ¿Cuál es el género cinematográfico de la película de India titulada? Anda. Ahora es. Ahora es. Habla el chino. Voy a ti, viene. Es que es India. Voy a hablar el hindú. The world, the honey, the yayin. Wow, igualito. Lo que es eso es ese gong. Lo que nunca he entendido es el gong, pero... A, ciencia ficción. B, drama romántico. C, suspenso. Suspenso, C. La C. Y eso es... Incorrecto era la B, drama romántico. Sandri te va a llevar, ya tiene 80 para las piedras. Jorge, apuesta 40, viene. Vámonos. Esto es lo mío. En la película china titulada... ¿Dónde está Pepe? Para que por lo menos me tire un disparate allá. Yo se lo creo. ¿Diqiu, sui hu? ¿Diqiu, sui hu? De Yehuan. De Yehuan. Oh. ¿Cómo se llama la mujer? A, yulán, B, huan... C, huan yu huén. Ha, hu, ah. La B, huan yu huén. La B. La B, él dice... ¿Cómo es que se llama? Gua, hui, hui, huén. Yo la vi. Ahí. Con tostores fritos. Y él la es... Él dice que la B. Correcto. Eso. De fan de Patric. Muy bien. Melisa, apuéntate 40 más, vamos. Dice por aquí. ¿En qué película aparece esta línea? Flor azul, espina rosa. Esto sería más fácil si no fuera daltónico. A, Kung Fu Panda. B, Madagascar. C, Shrek. La C, Shrek. La C. Y eso es... Correcto. La C, muy bien. Le devuelvo los chavos. Oye, vamos para la otra. Dice... ¿Cómo se llama...? Acuéntate. Oye, tú veas casino. Vea, lisa, parece que está... Oye. ¿Cómo se llama el actor que interpreta el personaje de Jesús Malverde en la serie de Malverde, el santo patrón? A, Alan Srim. B, Pedro Fernández. C, Luis Felipe Tobar. Dímelo, Jorge. La letra B. La letra B. Pedro Fernández. Y eso es... ¡Correcto! Muy bien. Chau para atrás. Vamos para allá. Apuesta Queen, fin de la apuesta. Vamos a ver cuánto dinero hicieron. ¿Cuánto? 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 20, 40, 60, 80, 100, 120 y 140. Ahí está la llave. 140. Ahí está. Felicidades, Jorge. Felicidades, Melisa. René. Mira, René ahorita estuvo con nosotros aquí en... Ahorita en Batman, en la competencia de Batman. Y me trajo algo bien bonito. Mira esto. Ah, se lo sacaste. Mira, enseña el de Ivana. Sácalo de aquí. Para que se vea. Míralo de ahí, míralo de ahí. Mira qué lindo. A ver, María. Gracias por el cariño. Gracias por el cariño. Mira. Mira qué bonito. René, esto tú lo haces. Haces caricaturas y haces todo. Muy bien. Gracias, mi amigo, René. Excelente. Gracias. Mira. René, me lo voy a poner aquí todo el programa. ¿Está bien? Póngala aquí, René. Me lo voy a poner todo el programa. Eso es. Para que todo el mundo vea tu arte. Y, mana, te lo pones ahí. Mira qué chévere. Ahí está. Eso es. Ahí está. Eso es. Gracias, René. Excelente. Bueno, y mira quién está ahí. El mago. Dímelo, mago. Dímelo, Ale. ¿Todo bien? Ale, gusto verte. Mira aquí, ¿no? Mira qué regalito más lindo me dieron. Muy lindo. Mago, que vamos a hacerlo hoy. Dime. Bueno, pues estamos listos. Bueno, yo vine hoy preparado a hacer algo sumamente difícil. Ok. Sumamente difícil. Complicado. Ajá. Lo voy a hacer. Tú me vas a ayudar. Dale. Ellos van a creer en esto porque tú estás tan cerca de mí. Y tú vas a estar tan cerca que ellos van a decir, esto es verdad. Esto es real. Fue difícil, pero es verdad. Vamos. Alex, en cámara, no sé si lo pueden acercar un poco más. Yo traje un dime de 10. Ajá. Y traje un dime de un centavo. Un chavito. Un centavo y un dime de 10. ¿Ok? Mira, Alex. Fíjate bien. Nada en mi mano. Que se vea claro que no hay nada. Por ningún lado. Alex, voy a poner el dime de 10. Ajá. En la palma. Ok. Voy a poner el de un centavo. En la palma. Ok. Alex, lo voy a hacer muy lento. Ok. Muy lento. Muy lento. Un centavo y un dime de 10. Un centavo y un dime. Alex, voy a cerrar el puño lo más lento posible que yo pueda. Lo más lento, lo más lento. Mira esto, que todo el mundo lo vea bien en casa. Un centavo y un dime de 10. Alex. Ajá. Muy lento. Muy lento. Muy lento. Alex, muy lento. Voy a cerrar el puño. Míralo ahí. De un centavo y de 10. Voy a cerrar el puño, Alex. Alex, con el puño cerrado, mencióname uno de los dos. Cualquiera. El de dime de 10 o dime de centavo. Cualquiera. Un chavo. El de chavito. Ok, ok. El del chavito se va a quedar en la mano, que es el que tú quieres. Ajá. Alex. Y el dime de 10 va a viajar por el aire. Una. Dos. Tres. Alex, y el dime de 10, que fue el que no quisiste. Viaja a mi mano. Y en la mano se queda el chavito. Mira esto, Alex. Cómo, cómo, cómo lo hizo. Cómo lo hizo. Cómo lo hizo. Alex. Cómo, cómo lo hizo. Wow. Muchas gracias a todos. Mira, y un beso a todas esas personas lindas que están siempre en casa conectaditas ahí. Mago, ¿dónde te podemos conseguir? Fácil, Mago MC. Si tienes Instagram, si tienes Facebook, ponen Mago MC. Mago MC. Instagram, Facebook. Si tienes una actividad, cumpleaños de niños, adultos, ahí llegamos. Ah, pues dale, dale, dale. Gracias, dale. Dale. Muy bien. Oye, productor. Siempre me deja con la boca abierta. 641-2178. Llama, llama, llama. Quiero que alguien se lleve 200 dólares. Vamos arriba. ¿Cuántos chicles hay? Buenas noches. Hello. ¿Cuántos serán? J.D. Hay menos de 300. ¿Menos de 300? Ay, Dios mío. Llama ahora, señora, llame. Y más de 200. Más de 200, menos de 300. Anoten. Señora, señor, cuéntale en su casa. Mire. 641-2178. Ahí está. ¿Quién me habla? Carmen. ¿Quién? Carmen. Carmen. Carmen, ¿de qué pueblo es usted? De Nahuavo. De Nahuavo. Carmen. Hay menos de 300 chicles. Y más de 200. Ay, ay, ay. ¿Cuántos chicles hay? Si usted me dice cuántos chicles hay exactos, le voy a regalar 200 dólares. Vamos, Carmen. Carmen. ¿Cuántos chicles hay? 248. Anda. ¿Qué será? Carmen. ¿Qué será? Carmen. Ella es la única llamada. Carmen. ¿Cómo? Si yo le digo que el 8 está bien, pero lo demás no. ¿Cuántos hay? Ay, 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 ay. De 130 al 4. No, si yo le digo que el 8 está bien, el último número, pero lo demás no. ¿Cuánto hay? De 200 a 300. ¿Cuánto hay? Ay, ay, ay. ¿200 qué? 228. Ay, Dios mío, ¿será? 228 a la 1. ¿Será? 228 a las 2. ¡Ay! 228. ¡No! ¡278! Voy a una pausa, vengo rápido. Este es Puerto Rico, gana. Gracias, mi amor. Vengo ya, quédate ahí, que estamos en vivo. Sigue la diversión y la alegría. Este es Puerto Rico, gana. ¡Vengo ya!